El Pleno Ordinario de Enero de la Diputación Provincial de Teruel aprobaba una modificación presupuestaria por la que el total para 2021 se incrementa en 2,5 millones de euros. Con esta subida, el presupuesto provincial se sitúa en los 79 millones y medio de euros. La modificación se producía una vez que el Estado actualizaba los tributos que asigna a la DPT, por lo que el equipo de gobierno ha podido completar la dotación del plan de concertación de este año hasta los 3,3 millones de euros. Este fondo de concertación implica que los ayuntamientos dispongan de liquidez para gasto corriente en actuaciones que se consideren importantes y necesarias. Con dicha modificación se podrá completar las partidas destinadas para la primera fase de la reforma de la colonia Polsers de Alcalá de la Selva, para las obras de la sede de la institución provincial en Alcañiz y para el Parque de Bomberos de Alcañiz en la extracción de humos del mismo. También se aprobaba el punto del orden del día referente a la inversión en las mejoras del soporte y mantenimiento informático de la Diputación, garantizando así la seguridad de las telecomunicaciones. Además, el desarrollo de la sesión ordinaria del Pleno estuvo marcado por la presentación de siete mociones. Dos de ellas contaron con el apoyo unánime de los partidos políticos. Una reclamaba al Ejecutivo aragonés medidas para garantizar los servicios financieros en toda la provincia turolense. Y la otra propuesta insta al Gobierno de Aragón a que redacte una normativa aragonesa en materia de higiene alimentaria con las nuevas exigencias para los mataderos pequeños del medio rural. La de los mataderos tiene un sentido sencillo, es un sentido claro. Hay que entender que las normas son las normas, que hay que respetarlas, pero sí que es cierto que si entre todos fuésemos capaces en Aragón de flexibilizar en la medida de lo posible esas normas para que esos mataderos municipales sirvan para esa venta de proximidad, para el uso familiar, para las pequeñas tiendas, sí que es cierto que a muchas personas, a muchos pequeños negocios les facilitaríamos mucho la vida. A una asociación o sociedad de cazadores que caza y puede arreglar allí sus animales de una forma legal, pues yo creo que todo eso va en mejora de esos servicios que en el medio rural hay. No tengo ninguna duda de que el Gobierno de Aragón tiene la voluntad de hacerlo. Otras dos de las propuestas aprobadas estaban relacionadas con la solicitud al Estado de tomar medidas dirigidas a una reducción en la factura eléctrica y del gas. Y también se aprobaba una propuesta más presentada por el Partido Popular para que la institución se adhiera a la plataforma en defensa de los festejos de tauromaquia tradicional.